Música Hoy me produce una gran alegría poder anunciarles que Siemens va a participar en este curso escolar que ahora se inicia en nuestro programa de formación dual y es que este programa de formación dual de la Comunidad de Madrid que comenzó el curso pasado con la participación de seis compañías de primer nivel, ahora queremos ampliarlo y para ponerlo en práctica nos inspiramos en el modelo alemán modelo alemán que está resultando tan útil en este país para poder impulsar la competitividad de la mayor economía europea Este curso vamos a dar 14 ciclos formativos, van a participar 750 alumnos y más de 80 empresas de primer nivel En este programa los alumnos tienen la oportunidad de formarse mientras trabajan que es la mejor manera de aprender y además perciben todos los meses 450 euros de beca, es una beca salario sea este un mes en el que se dedican a trabajar o sea este un mes en el que se dedican al aprendizaje teórico en el instituto que corresponde Creemos que es la mejor manera de aprender durante los dos años que va a durar su formación y hacer un llamamiento a todas las empresas que deseen participar que se pongan en contacto con la Consejería de Educación Muchísimas gracias